¿Qué es el modelo de negocio? ¿Qué es el modelo de negocio? ¿Qué es el modelo de negocio? Porque es una parte importante del modelo de negocio. ¿Quién trabaja con un modelo de negocio basado en licenciamiento? ¿Cómo es tu modelo de negocio de licenciamiento? ¿Cómo te llamas? Jorge. ¿Cómo es tu modelo de licenciamiento? Y vendemos software con una licencia permanente, por lo general, para uso. ¿Qué es una licencia permanente? Es una licencia que no caduca, digamos. Lo que sí tenemos también es un contrato de mantenimiento para actualizaciones de inversión. Ok. Entonces, vos lo vendés una vez, por cliente, y ya después eso lo que tiene es un porcentaje después de ingreso por mantenimiento. Claro. Ok. ¿Cómo es el derecho de uso de la persona que tiene de la propiedad intelectual que vos le entregaste? Y cuando creas una nueva versión del producto, completamente diferente al anterior, ¿le cobras una nueva licencia o no al cliente? No, no. Porque, en general, si está con contrato de mantenimiento, se actualiza. ¿Se actualiza en forma independiente? Sí. Ok. ¿Alguien lo hace diferente? Sí. Licenciamiento mensual, 20. Ajá. O sea, que el servicio de mantenimiento y la cuota aparte del licenciamiento... 20, 2. A ver, háblame un poquito de... A los 5 años cambiaste de arquitectura cliente-servidor a producto web. ¿Sí? El cliente paga... ¿Cómo actualizas la cuota? En realidad, nuestro producto en el Uber, él ingresa a una plataforma que nosotros mantenemos para todos los clientes, los sectores dentro de la nueva versión. ¿Cómo dice? ¿Será que por cliente voy a hacer una versión y se me ocurre para todos? En la misma versión. En la misma versión. Y cuando todos los clientes cambian de versión, le aumentan la cuota. Dentro de la cuota que están pagando, que se actualiza por determinadas circunstancias, que tiene derecho a la nueva versión. Ok... Ok... Ok. Aquí hay alguna cuestión interesante siempre para discutir en términos del tema del licenciamiento, ¿no? Yo siempre digo que a Apotecar, que se pasó 26 años adentro de Zap, ¿no? El día que llegó a CEO o a gerente general, tenía un problema de ingresos y aumentó el porcentaje del valor de mantenimiento sobre la licencia. lo pasó a 23% y lo echaron. O sea, se armó un lío enorme de los clientes y después de 26 años la compañía duró 8 meses como género general por errarle al modelo de ingresos, o sea, la cifra del costo de mantenimiento de licencia. Errarle en esto, errarlo en esto, nos va a la vida en la compañía. ¿Cuánto es el valor de la licencia? ¿Cuánto es el valor del mantenimiento? ¿Cómo se cobran estas cuestiones? Son básicamente muy importantes. ¿Conocen el concepto de TCO? Total Cost of Ownership. ¿Quién me ayuda a explicarlo? Comprende todo, diríamos. Comprende la licencia de la consultoría que va a necesitar, diríamos, para administrar ese producto, si hay gente en el mercado, cuándo se va a llevar a prepararlo, facilidad de uso, digamos. O sea, el cliente toma hoy la decisión y tiene acá el producto A y tiene acá el producto B. Y va a tomar la decisión entre los dos. Cuando toma la decisión, Total Cost of Ownership es esto, ¿no? Que es la licencia del momento cero más todos los costos de mantenimiento, más los costos de servicio, etc. Unos y otros, ¿no? Ahora estos son chiquitos, pero más frecuentes, estos son grandes, pero más espaciados, etc. Actualiza el valor cero al día cero en todo el flujo de fondos y compara, suponiendo que fueran similares las soluciones tecnológicas, compara esto con esto. No se compara, digamos, licencia contra licencia, no se compara, no, se compara Total Cost of Ownership de uno contra otro. A lo que me da tiempo. Esa es la pregunta clave. Esa es la pregunta clave, ¿no? O sea, ¿cuál es este tiempo para comparar? Porque, ¿qué pasa? Está toda la incertidumbre. Yo veo cosas diferentes a lo que tú me decías, digamos, ¿no? Yo veo gente que en algún momento cuando cambia de tecnología cobra un nuevo licenciamiento. Que a veces no es el 100% del valor de la licencia, sino que es el 70% o es el 50%. Pero lo que veo en el mercado es que cuando se produce una renovación tecnológica y el problema con esto es que esto no es igual que esto. La renovación tecnológica entre dos empresas. Entonces, el comprador no tiene certeza absoluta de los flujos a los que se está comprometiendo. Porque hay una variable clave que es el de la renovación tecnológica que no está clave. El modelo de licenciamiento es un modelo con mucha incertidumbre de ingresos desde los dos lados del mostrador. Desde el lado que vende la tecnología y desde el lado que compra la tecnología. ¿Podrías poner un ejemplo? Cuando el que renueva tecnológicamente cobra un 50% de los... Hay distintos modelos. Hay empresas que lo hacen y otras no, 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 no. Si a través... Ya complican. Las multinacionales, gas. No. También existe la penalización por no hacer la penalización. Yo trabajo con una multinacional que tiene un poco gas pero en el mercado es gigante y no lo hace. Cuando te cambió de arquitectura cliente-servidora web no te cobró licencia. SAP lo hace. Sí, SAP lo hace. Oracle lo hace. Y una nacional. También. A ti la general lo hace. No te escucho. A ti no lo hace. Banda. Y me ibas a hacer una consulta. No es multinacional. Es de... Multilocal. No, peor. De acá. Pero vos ibas a hacer... Vos ibas a hacer una... No. Nosotros hacemos eso. Cuando también con tecnología cobramos de nuevo el producto con descuento a los clientes por fidelidad. ¿Y ese descuento de cuánto es? Según el proyecto. Según los módulos. Es muy amplio. Entonces, el... Claro, obviamente, ¿no? Hay muchísimas cosas. Imagínate que el que estás por... No vas a dejar de vender una tecnología vieja porque dentro de ocho meses estás a punto de sacar la nueva pero lo vendés igual. Lo que pasa es que... Pero por ahí... Sí, está bien. Al tipo cuando lo que le cambiaste con esto. Con fidelidad de descuento para cuando viene la nueva o con un vela test para la nueva. Copiamos lo grande. No, son chiquitos. Pero qué bueno. Entonces, esto es importante. O sea, mientras que en la teoría parecería fácil comparar la verdad es que eso no es así y en los hechos esto se mueve mucho y es muy difícil establecer el famoso TCO para los clientes. Tengo una discusión enorme sobre el modelo de licenciamiento con caducidad y el modelo de licenciamiento sin caducidad sobre las consecuencias jurídicas del modelo. ¿No? O sea, ¿qué es una licencia desde el punto de vista jurídico? ¿Es un derecho de uso? O sea, uno le cede a un cliente el derecho de uso de una propiedad intelectual. ¿De acuerdo? Le cede al cliente el derecho de uso. Le cede la propiedad intelectual le cede al derecho de uso. ¿Está claro? La figura jurídica es que si el producto cambia imagínense que esto fuera un juicio de patentes. ¿No? Yo tengo esta propiedad intelectual y viene otro señor y patenta mi producto en otra tecnología. ¿Le gano el juicio o lo pierdo? Yo tengo el producto A en esta tecnología. Me hace el mismo producto A en otra tecnología. Que tiene las mismas funcionalidades o beneficios. Lo pierdo. Lo pierdo. ¿Está claro? O sea, eso es para fijar ideas de qué estamos hablando. Estamos hablando de derecho de uso de propiedad intelectual. Yo lo pierdo el juicio. ¿Sí? O sea, que no es la misma propiedad intelectual. Por lo tanto, este producto jurídicamente es completamente diferente que este producto jurídicamente hablando. Cuando yo licencio y hago lo que decimos no, pero te lo cambio comercialmente está bien, jurídicamente no está bien. ¿Sí? Yo hago un derecho es un contrato excepción de derechos intelectuales del producto original y cuando cambio el producto tengo un carácter de contrato. ¿Sí? Tengo un contrato. ¿Y si me acordás de iniciar figura que va a tener actualizaciones? Actualizaciones es una cosa. Yo, actualizaciones, compro todo el negocio de actualizaciones, me parece, y está el contrato de mantenimiento y está asociado a la figura jurídica inicial. ¿Está bien? Lo que digo es cuando uno define que determinada cosa es otro producto. ¿Es una nueva versión con nueva tecnología o el cambio de funcionalidades es tan significativo que es otro producto? Pero en general como siguen manteniendo el mismo nombre de producto y es como difícil ver esa línea, esa diferencia. Vamos a poner Office. ¿Sí? Vos tenés Office 2003. ¿De acuerdo? Y querés Office 2010. ¿Pagás o no pagás? Pagás, pero porque el contrato es así. O sea, hay empresas que ya desde entrada ponen un contrato en el que te venden al principio y después como pagás mensualmente nunca tenés que pagar de nuevo un cambio de tecnología. Sino que es como que se actualiza por la cuota que pagás por mes. Ok. Pero ahí lo que me están diciendo es que básicamente la única diferencia es que las actualizaciones de los parches que manda por Internet sobre Office, Microsoft, la única diferencia es que son gratis y la otra son pagos. Esa es la única diferencia. Porque además tenés un contrato de horas y es un producto mucho más grande. No, es generar lo que uno licencia. ¿Se entiende? Pero tenemos un problema ahí. ¿Sí? Vos estás pagando sobre el mantenimiento de la versión... El concepto jurídico es vos tenés un producto y ese producto tiene problemas, tiene usuarios, tiene un montón de cosas y yo tengo que te estoy resolviendo es el mantenimiento del usuario de la situación del producto actual. No te estoy... No estás pagando... Es que muchas empresas en el mantenimiento incluyen nuevas funcionalidades, por ejemplo. No, pero está todo bien con eso. No, no hay ningún problema. El problema es cuando hay un salto conceptual del producto. Vamos a cambiar de arquitectura, cambio de base tecnológica o producto radicalmente nuevo. ¿Está bien? Entonces, y además si lo querés regalar yo encantado, el tema y lo que te quiero hacer ver es que físicamente... Pero no regalar es como que lo prorratean con las cuotas mensuales que vienen cobrando, digamos, no es que lo regalan. Cambia la tecnología, mejora para que el cliente permanezca en esa, digamos, con ese producto, pero ya, o sea, es como que lo viene cobrando en cuota. No es que lo regalen. Jurídicamente está de tu lado. La legalidad está de tu lado. O sea, vos estás habilitada a cobrarle una nueva licencia. Si lo decidís hacer o no lo decidís hacer es tu decisión comercial. Jurídicamente estás habilitada a cobrar una nueva licencia por un producto. Si el producto es 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 está amparado en mantenimiento. Si el producto pasa a ser 3.0, no. Estás amparado por eso. Lo cual hace más complicado esto del cálculo del TCO y el tema de las licencias. Y armar un plan de negocio sobre esas cuestiones son más complicados aún todavía. ¿Está bien? Entonces, esto tiene varias cuestiones, ¿no? El licenciamiento, la implementación, la consultoría, el mantenimiento implica muchas veces, ahora mucho se está haciendo online, pero muchas veces existe la presencia local y el trabajo body shopping y hacer un montón de cosas, lo cual tiene consecuencias en la internacionalización. O sea, te reduce el ritmo del proceso de internacionalización. Cuando tú decidís tener un modelo de negocios basado en ventas business to business con clientes puntuales a los cuales te vendés licencias, le haces consultoría, no tenés el producto cerrado, sino que lo adaptás al cliente y entonces te generás este tipo de revenues, entonces tenés que internacionalizarte secuencialmente. ¿Qué significa secuencialmente? Vos elegís mercados geográficos por algún criterio que hemos discutido en la sesión anterior, digamos, y tomás una decisión y tú le vas y te asentás en ese mercado, haces las inversiones de mercado, llegás a un determinado punto de equilibrio y cuando lográs este equilibrio te vas a otro mercado y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Este tipo de modelo de negocios tiene consecuencias de este tipo en la internacionalización. Bueno, el modelo de suscripción, vos me decías que vos tenés un modelo de suscripción, ¿puedes contarnos muy brevemente? Sí, es una plataforma de negociación de igual en el de 10. Ah, me habías contado de la vez anterior ahora, mejor me disculpan, sí. Y bueno, el cliente se suscribe, nosotros le habilitan un espacio en el video ¿se entiende? Típico proceso de modelo de suscripción y claro, y esto está popularizado con el modelo de Cloud Computing, ¿no? porque antes de Cloud Computing era mucho más difícil de hacerlo, con el X hasta S, ¿no? Everything as a service, ¿no? Platform as a service, infrastructure as a service, software as a service, todo as a service. Es mucho más claro que el modelo de licenciamiento en términos de, o sea, fija mucho más claramente el flujo de fondos que el modelo de licenciamiento. Pero también, y esto es interesante, vas a la herramienta anterior y decís, para un poquito, yo tengo problemas de revenue stream, o sea, de revenue stream, para mí el problema de revenue stream es este, ¿no? O sea, vos tenés esto, esto es un problema de revenue stream, o sea, que vos metés dos proyectos, vivís bien por ocho meses, diez meses, doce meses y después te empieza a angustiar los problemas de financiero, ¿no? Entonces, lo interesante de la herramienta que te mostré anteriormente, la que te permite reflexionar sobre el modelo de negocios, es que vos decís, pará, tengo un problema de revenue stream, ¿cómo muevo todas las otras cosas de manera tal de buscarle la vuelta para resolver mi problema de revenue stream? ¿Entendés? para alisar, bueno, quizás no tanto, pero, ¿no? alisar el flujo de fondos, ¿no? Entonces, vos agarrás y empezás a, incluso, conducir tu proceso de innovación con el objetivo de disminuir tu dependencia de las ventas puntuales de proyectos, ¿no? tiene las mismas dificultades para, bueno, es más claro en el sentido y es más claro jurídicamente, o sea, yo alquilo y eso es clarísimo, o sea, hay una secuencia temporal que está dada por el alquiler, entonces, el derecho de uso está claramente establecido, finaliza en el momento que la persona finaliza el proceso de suscripción y por lo tanto es mucho más claro que el proceso de innovación está asociado a mis deseos de innovar y posicionarme en el mercado, pero no está relacionado con el cliente, el cliente es transparente del proceso de innovación, ¿se entiende? O sea, él no paga una licencia nueva, vos le decís este es el contrato de suscripción, esto es tanto mensual, eso es mucho, mucho más claro y jurídicamente mucho más limpio que el modelo de licenciamiento, el modelo de licenciamiento si nosotros tuviéramos relaciones conflictivas con los clientes, el modelo de licenciamiento tiene agujeros jurídicos por todos lados para pasar una noche muy desagradable pensando en todo lo que puede ocurrir, este es un modelo mucho más elegante y limpio, tiene sus matices porque lo que ponen dentro de la plataforma muchas veces es porque hay que tener todo el cliente, los cursos, las capacitaciones, tienes que aclararlo también, la plataforma es tuya pero los cursos tienen que dar él y ahí empieza el problema que pasa si después se pasa a otra plataforma y no funciona y ese tipo de cuestiones bueno, hoy hay una estándar tiene las mismas dificultades para la internacionalización que el licenciamiento aunque uno diría no, si esto es cloud computing y no sé qué, no sé cuánto, ¿no? pero cuando empezás con el tema de facturar y hacer el trabajo con el cliente local y todo ese tipo de cuestiones si bien uno lo diría las mismas dificultades tiene muchas de las dificultades del problema del licenciamiento para la internacionalización y usualmente obliga a una internacionalización secuencial capaz que necesitas menos recursos humanos en cada una de las locaciones geográficas que en el modelo de consultoría de implementación etc. Exacto pero no te ahorras todo el problema jurídico y financiero y de llevar las monedas y traer los dólares y las retenciones y todo ese tipo de cosas no te ahorras porque son contratos locales lo que haces ¿entendés? no es un contrato de exportación es un contrato local ¿se entiende? ¿pero podría ser de exportación o no? podría ser de exportación ¿y la infraestructura? el business to business por ahí ¿cómo? el business to business por ahí digamos tiene como decir vos esas operaciones en los países no el business to business es más fácil el business to consumer ahí tenés que ahí te lleva la facturación de la declaración o sea sí hasta el determinado monto tú usas la tarjeta de crédito ¿no? pero después tenés que declarar tenés que pagar los impuestos en locales llevarte la plata ¿no? 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 ¿no?